Quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias por participar. Y Elina, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la introducción y por la invitación. Vamos a trabajar todo el tiempo atrás pie. Es una danza que no tiene técnica, pero sí tiene música. Vamos a usar este tiempo, el fuerte, en uno. Que los pies solo hagan... Vamos a usar el dos en uno, uno. O sea, dejamos uno en el aire. Uno como paso y dos es el traspié. La gracia del baile viene ahora en el traspié. Hay un flotar en el traspié, ¿sí? Como la tanta. Ese es el ritmo que se le transmite al otro. Entonces, cuando vamos a hacer el primer traspié y el segundo, vamos a hacer como un pequeño stop. Paso, ta-tan-tan. Paso, ta-tan-tan. Paso, stop, paso, stop. Esto tiene que ver con el hombre para transmitirle a la mujer. La mujer después va a saber qué hacer con eso. El giro, la parte más divertida. El giro tiene cuatro pasos. Apertura, atrás, abro, adelante. Apertura, atrás, abro, adelante. La apertura es el tiempo más largo. El hombre marca abriendo el hombro. La chica camina alrededor del hombre. Y el hombre no se puede trasladar. Porque en realidad ustedes le dan la primera marca, la chica arranca y después ustedes la siguen a la chica. Porque el mayor movimiento, el impulso, lo tiene ella. Y recuerden, con los piecitos, tip, 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 pan, tip, tip, tip. Y siempre para adelante, nunca para atrás. Excelente, gracias a todos. Me encantó. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.